La actualidad del país. ¿Por cuá? ¿Por cuá? Juntos por el Cambio no va a existir más. Ya está, se terminó Juntos por el Cambio. Hoy se terminó Juntos por el Cambio. Va a haber otra cosa. No sabemos bien qué. Pero lo que hasta ahora era Juntos por el Cambio, ya está. Y además, Mauricio Macri decidió jubilar... Horacio Rodríguez Larreta decidió jubilar a Mauricio Macri. Vamos de nuevo. Larreta decidió jubilar a Macri. Escuchá lo que decía Miguel Ángel Pichetto hoy en un acto de gestión con Larreta. Paradito, al lado de Larreta, Pichetto decía esto. Cuando de manera incluso individual he decidido dar un paso a la construcción de un nuevo proyecto político republicano que fue Juntos por el Cambio, que integré con Mauricio Macri. Al que quiero hacer un reconocimiento especial también, porque lo valoro, porque fue un líder importante. Pichetto dice que Juntos por el Cambio fue un proyecto político democrático interesante. Le agradeció a Macri que fue un líder importante. O sea, todo en pasado. Lo traducimos. Larreta paró al lado suyo al ex compañero de fórmula de Macri en 2019, Pichetto, para decirle que Macri ya fue. Hoy los partidos de Juntos por el Cambio, el PRO, el Radicalismo, Encuentro Republicano de Pichetto y la coalición cívica se juntaron a discutir si podían incorporar a Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, a la coalición de Juntos por el Cambio. Schiaretti, el gobernador, había hablado el fin de semana de construir una nueva alianza política. Tener un programa de gobierno común, hacer una nueva alianza política por parte de quienes coincidimos y luego un gobierno de unidad nacional. Esto proponía Schiaretti. Tres de los cuatro partidos que forman Juntos por el Cambio dicen que están de acuerdo y lo quieren sumar. Dicen que hace falta sumar dirigentes para ganarle al kirchnerismo y para gobernar después. Acá necesitamos ampliarnos. Primero, para ganarle al kirchnerismo con el mayor margen posible que nos dé más representación en el Congreso. El PRO aparece dividido. Por un lado, Larreta, que pide ampliar la coalición, como escuchábamos recién. Y por el otro, Patricia Bullrich, desencajada, que decía esto de sus socios. Pero sí, si son amigos de masa. Si son masa. A ver, plantean siempre lo mismo. Discuten sobre un modelo que es el mismo que está llevando una masa, ¿viste? Un cambiecito, 5 mil millones por acá, 5 por acá, sigo con la inflación, no cambio nada, sigo aumentando el gasto público. No, la Argentina necesita un cambio de fondo. Escucharon este audio de Patricia. Dice, básicamente, que Larreta, Morales y quizás Chiaretti también, son lo mismo que masa, son lo mismo que el gobierno. Es difícil volver de eso. En Juntos por el Cambio hay mucho malestar con Patricia Bullrich. Se quejan de que pega más adentro que afuera. Hoy, por ejemplo, otra vez Pichetto, que hasta hace un tiempo estaba dentro de los halcones, marcó un límite. Planteó en algún punto que su límite es algunas expresiones de Patricia. No creo que la Argentina tenga que construir un camino radicalizado por derecha ni por izquierda. Creo que hay un centro nacional que tiene que tener la voluntad mayoritaria de los principales dirigentes del país. El problema que hay ahora es que, para incorporar un partido nuevo a Juntos por el Cambio, como sería el de Chiaretti, se necesita unanimidad de los que están ahora dentro de la coalición. Hay un sector del PRO que se opone y usa su poder de veto. Y acá el dilema. Porque si el resto acepta pasivamente esta situación, que una minoría le imponga condiciones, lo que termina pasando es que los líderes de esta alianza terminan quedando como si fueran marionetas de Macri, que es el único que dice que no. Macri y Patricia. Y si la impugnan, si impugnan esta decisión de Macri, tienen que romper la alianza y jubilar a Macri. Que hoy, quieran o no, es el líder del espacio. Hace unos meses, un dirigente importante de Juntos por el Cambio imaginaba una posible explosión del sistema político argentino. El escenario era que Cristina y Macri decidían ser candidatos y el sistema se fracturaba en 4 o 5. ¿Por qué? Porque Cristina era intolerable para un sector del peronismo y Macri era intolerable para un sector de Juntos por el Cambio, como por ejemplo el radicalismo. Si eso pasaba, sectores del peronismo y del radicalismo, también con la reta, podían armar algo nuevo y generar un tercer partido político. Y por otro lado estaba Milley, sería el cuarto. Hoy ese escenario de 4 puede volver a ser realidad. O quizás sea un escenario de 3, en que Macri y Patricia Bullrich terminen aliados con Milley. No sabemos bien qué va a pasar, lo que sí sabemos es que son días de tensión. Y que quizás el lunes que viene, acá en Muy Lunes, tengamos un escenario electoral completamente distinto a este.